Hola, ¿cómo están? Pues vamos a empezar a hablar sobre el Día de San Valentín. Esta festividad es una festividad religiosa cristiana y que tiene sus orígenes desde pues muchos años cuando en Roma se empezó a prohibir todos los casamientos porque el César consideraba que los hombres que estaban en edad de casarse pues eran más provechosos en las guerras, en todo lo que estaba relacionado con la milicia y pues ahí se le va a ir dando todo ese enfoque que posteriormente pues vamos a irlo a tomar como el 14 de febrero, el Día de los Novios o de los Enamorados. Este Día de San Valentín que en sí, así se denominaba, es simplemente una festividad como ya les dije de origen cristiano que se va a celebrar anualmente cada día 14 de febrero como pues para conmemorar de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Esto está muy relacionado con los conceptos universales que tenemos acerca del amor y de la afectividad originado desde la iglesia católica en todos estos, pues transcurrir del tiempo se va a ir haciendo como un contrapeso a las festividades paganas como siempre pasa en la historia, cuando llega una civilización a conquistar a otra siempre les quitan la religión, les quitan los monumentos, les quitan las festividades que este es uno también de los casos, porque aquí se celebraba una fiesta pagana ese día cuando llegan los romanos van a agarrar ese 14 de febrero, porque ahí se estaba celebrando esa fiesta pagana como les he dicho yo, que también ya les comento que como va a tener ese contrapeso de esta festividad pagana, se va a realizar en el imperio romano también había una primera fiesta que significaba la expansión y el cristianismo o sea, era la segunda cuestión o razón por la que se toma todo este día aquí en esta expansión que se va a hacer para introducir el cristianismo en toda la eurofrasia romana la fiesta en sí se conocía como un evento pues cultural significativo desde todo lo religioso y por la gracia de San Valentín y desde lo laico por lo que debe de relacionarse mucho con el amor, con la amistad y con todos esos conceptos que se van a ir introduciendo para tomar esta fecha aquí es muy importante que veamos que a pesar del reconocimiento de San Valentín de Roma como el fundador e iniciador de la fecha del 14 de febrero también se debe de asociar a otros conceptos religiosos que se estaban dando y se le va a considerar como un mártir con el nombre de Valentín esto nos va a llevar a leyendas principalmente en la que se funda la de la festividad de San Valentín este San Valentín como ya les dije había un César que dio un decreto y dijo todos los jóvenes cazaderos está prohibido que se casen porque tienen que ser militares entonces San Valentín que era un monje que era un sacerdote un cura se puede decir para ocupar los términos modernos para entender cuáles eran los conceptos de ellos él empieza a cazar clandestinamente a los jóvenes y pues va a llegar a oídos del César y en eso se va a ir haciendo pues toda una persecución a él este el César que lo había prohibido era Claudio entonces Claudio él decide de que esto no puede seguir así porque están desobedeciendo pues mandatos que él ordenó y pues este al enterarse de los votos matrimoniales que se estaban entregando y se estaban realizando el santo mandó a capturarlo y a traerlo frente a él para que se excusara simplemente para que se perdonara era uno de los pensamientos que tenía Claudio el César pero él empezó a tener cierta presión por el pueblo por los personajes que estaban pues involucrados en todo lo que estaba relacionado con altos poderes lo empezaron a presionar y pues al fin y al cabo en lugar de que se convirtiera simplemente en una excusa pues se convirtió y lo mandaron a decapitar los días que estuvo esperando en prisión para que su ejecución se diera hubo una hija de un juez este juez era pues juez de la prisión él tenía una hija que era ciega y esta joven por medio de la oración pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver durante su traslado a la paz a la plaza pública cuando lo iban a ejecutar San Valentín le regaló un papelillo a la joven para que lo leyera sin embargo ella pues no entendió el motivo ya que era ciega decía para qué abrió el papel y por primera vez logró ver se cuenta que esto es uno de los milagros que hizo San Valentín también pues decía una frase en ese papel decía tu Valentín era como una forma como de despedirse de la joven aunque hay algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguraron que Valentín se llegó a enamorar de esa joven por lo cual su simbolismo como un santo de amor fue mayor estas anécdotas estas leyendas que se cuentan acerca de ese monje posteriormente va a las leyendas de San Valentín de Roma la iglesia católica ya como una religión oficial en Roma y con el papado de Gelasio I como un líder va a buscar la eliminación de una celebración pagana que se hacía ahí y eran las lupercales estas lupercales en donde según la tradición se sacrificaba tanto a perros como a cabras para degollarlos y con la piel hacían látigos improvisaban y lo usaban y le pegaban a la mujer pero a qué tipo de mujer le pegaban le pegaban a la mujer que no podía tener hijos era como para poder este originar que esa mujer se hiciera fértil eran las creencias que si se hacía en esa forma pues esa mujer se iba a convertir pues en en fértil y esto iba a el César pensó que si eso se iba haciendo este se iba quitando esa tradición y se introducía lo del 14 de febrero pues iba a cambiar claro que esto se hizo en el calendario gregoriano esta fiesta poco a poco fue asimilándose día a día la de la fertilidad y las lupercales quedaron reducidas únicamente a prácticas y desaparecieron ¿qué fue lo que representaba todo esto? representaba que se iba a conmemorar algo de amor algo de amistad algo de sentimientos y que iban a quitar esas fiestas paganas de lo del látigo y que se iba a erradicar totalmente así fue como se se registró de primer vez que el día 14 de febrero del 494 la fiesta fuera oficial en la iglesia católica esto va a llevar al papa pablo cuarto dejando esta de celebrarlo y finalmente en 1969 durante el concilio del vaticano segundo se eliminó esta fiesta del calendario litúrgico desde este punto de vista popular esta fiesta de san valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor el cariño el afecto independientemente de cuestiones religiosas cambió el concepto porque se profesó y sin pertenecer necesariamente y sin importar cuál fuera la orientación sexual por sus participantes la celebración fue variando por siglos siendo que en la edad media va a suceder un periodo donde quedará impregnado san valentín con el amor cortés que se le denomina en donde se expresa el sentimiento donde se va a representar ese afecto que se tiene en una forma pues sincera noble y con declaraciones pues poéticas románticas y de referencias en cuestiones de corazón todo esto que va a hacer va a estar referido al dios romano cupido años más adelante se va a incluir el de la amistad porque primero era nada más el del amor esto se va a ir llevando a cabo y poniendo como una fiesta años pues más adelante se va a incluir la amistad como les dije y como una propiedad de san valentín queda en el mismo día y desde la revolución industrial a mediados ya del siglo 20 la mercadotecnia el capitalismo va a empezar a crear todos los productos relacionados con san valentín como son los corazones como son los chocolates como son las tarjetas y como son todo todos esos regalos simbólicos los ositos que son simbólicos para conmemorar el día de san valentín permitiendo que esta fiesta llegue a todos los lugares donde no se practica el cristianismo y donde ni siquiera está presente las costumbres occidentales actualmente en el mismo nombre del día de san valentín también se llamará el día de los enamorados el día de la amistad o el día del amor todo esto que les estoy platicando pues claro que es este importante porque cuando les enseño esta foto aquí está san valentín casando está casando a unos enamorados en la época de los romanos esta foto se va a realizar o se va a mencionar en ella todos los matrimonios a escondidas que el pues el emperador claudio había prohibido y que lo va a ir al final pues de su vida de san valentín pues le va a costar la vida y pues todo por órdenes de claudio segundo los conceptos de amor cortés va a ir formando una una este idea romántica moderna del día de san valentín y ahí es donde se va a empezar a incluir tanto flores como poemas o tarjetas durante la antigüedad se va a celebrar en roma una fiesta pagana como yo les había dicho las lupercalias durante en esta fiesta toda la mujer esperaba ser golpeada es raro es raro que se quiera aceptar eso pero era una mentalidad de esa época porque pensaban ellas que con el látigo hecho de la piel de la cabra y de los perros mojada esta piel y con la misma sangre de estos animales ya que creían que este ritual les iba a otorgar esa fertilidad más adelante como ya les expliqué en el año 496 el papa gelacio primero prohíbe totalmente esto porque se los vuelvo a mencionar para que nos quede claro a qué festividad querían tapar esto en en el en 1382 el escritor inglés Godfier Causer escribió un poema titulado parlamento de los pájaros en el que se va a mencionar por primera vez el día de San Valentín como un día donde se va a festejar a los enamorados y a partir del poema de Causer se va a considerar y a comenzar a hacer todas las tarjetas de de este felicitación para ese día el día dedicado al amor 18 años más tarde el rey Carlos VI de Francia va a crear una corte de amor mediante la cual el primer domingo de cada mes y durante el día de San Valentín se va a efectuar una serie de competencias estas competencias en las que participaban competían para conseguir pareja entre las doncellas cortesanas cuando llega el año de 1416 el duque francés Carlos de Orleans tras de haber sido capturado en una batalla y encerrado en una torre de Londres va a escribir la primera carta va a escribir una carta de Valentín a su esposa su esposa se llama Bon de Armagam esta carta que en la actualidad es la carta de San Valentín en realidad se considera que es una de las más antiguas que existe pues a partir del siglo XV la celebración del día de San Valentín va a ser tomado como el día de los enamorados se fue popularizando en Francia y en Gran Bretaña gracias con el paso del tiempo esta festividad fue poniendo de moda en otras partes de Europa tanto como en Alemania como en Italia también a partir del siglo XV se hizo costumbre escribir poemas o valentinas que así se le llamaba a los enamorados desde el siglo XIX comenzó en la Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta con la fabricación masiva de tarjetas generalizarían el día de San Valentín con la frase se echa y con todos los adornos pues como van viendo ustedes todo esto es una diversidad de teorías que existen y que se le ha otorgado a estas fechas pues el día de los enamorados en los países nórdicos también es durante las fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros de ahí que este periodo se ve como un símbolo de amor y de creación toda la simbología de San Valentín durante las costumbres que se han ido haciendo pues a lo largo de los años ha ido impregnando las culturas populares como consecuencia de varios de ellos siempre se va a asociar al amor para que tengamos pues esta idea de lo que se va a ir haciendo aquí el día de San Valentín va a ser la fiesta oficial en la comunión anglicana en la iglesia luteriana el día de San Valentín es típicamente occidental pues se remonta ya les dije en la Europa germánica incluso en el actual Reino Unido desde entonces pasaría a los Estados Unidos y ahí a gran parte pero actualmente se ha extendido tanto que está hasta en China en Japón en Taiwán en Arabia Saudita todo esto se ha ido permitiendo que se celebre esta fiesta pero hubo prohibiciones en Arabia por mucho tiempo pero el príncipe el príncipe Mohammed era un líder moderno y ha permitido a las parejas que se celebre ese día públicamente y desde el 2019 los sauditas celebran con flores con chocolates con cenas románticas el día que les dieron que podían hacer es beneficioso para todos los negocios tanto cafés como restaurantes y joyerías salones de belleza y clínicas de belleza así como también en Argentina se le llamó el día de los enamorados pues esto ha sido todo por hoy espero pues la pasen muy bien muy a gusto con sus parejas abrácense mucho los que ya estén casados los que sean novios pues un poquito de distancia por todo esto que estamos pasando ahorita pero pues siempre el detalle ese detalle que aunque puede parecer mucho de mercadotecnia y estar apoyando ese concepto no también el ser humano necesita tener esos conceptos que lo van a llevar a sentirse amado a sentirse querido y ante todo hay que hacer esa bola cósmica de amor y que el día 14 de febrero todos sentamos esa armonía que hoy en esta época la necesitamos todos hasta luego y que tengan un feliz día de los novios y de la amistad